Se deteriora el nivel de vida de los jujeños. Pese a los datos alentadores que buscó instalar el gobierno en la última conferencia de prensa que brindó el gobernador Gerardo Morales, la realidad indica que las condiciones de vida son cada vez peores en Jujuy. Lo que nosotros estamos viendo es que hay una situación que luego van a ver cómo se validan los datos, de una situación económica mucho mejor que el resto de las provincias. El mentado cambio de la matriz productiva que predican los funcionarios provinciales de Cambiemos todavía permanece como un anhelo lejano. Lo único real hasta hoy son las deudas que la actual gestión contrajo para la realización de proyectos por ahora inverosímiles. El optimismo de Morales, manifestando que en Jujuy la crisis se siente menos porque el empleo aumenta y la inflación es menor que el resto del país, contrasta con la realidad que a diario viven miles de jujeños. Según estadísticas del Ministerio de Trabajo, que puso de manifiesto el frente de izquierda, la desocupación aumentó en Jujuy, contrariamente a lo que sostiene el gobierno local. Mientras que el país cayó, 1.2 cayó el país, fíjense ahí en ese comparativo, y la región noroeste cayó en 1.3, nosotros aumentamos 0.2%, asalariado. Se dieron a conocer datos que vuelve a caer, desde abril, en la provincia viene cayendo sistemáticamente el empleo privado registrado, o sea, los trabajadores que están en blanco. Este dato lo saca el Ministerio de Trabajo de la Nación y hace una encuesta, o sea, se calcula los que entran y los que salen. Cuando la tasa de los que salen supera a las que entran, se está destruyendo empleo. Los dirigentes en los barrios sostienen que la ayuda que el gobierno difunde a través de propaganda oficial son imperceptibles y se queja de los aprietes que dice recibir por exponer la precaria situación. La pobreza en la provincia es estructural y se acumuló durante décadas. El gobierno actual hizo su contribución. Se mantiene impávido ante los desaciertos macroeconómicos del poder central. Pero jamás entró un gobernador, un intendente, un político, las veces que hubo política, jamás, los 20 años que yo vivo en este barrio, jamás entró a esta parte. Nosotros somos gente que vivimos en la nada. Yo soy de ahí donde hay lo que hay, pero a veces tengo changa, a veces no. Lo siento en la cooperativa, pero no soy todavía. ¿Le han prometido que le iban a ayudar a Ángela? ¿Le iban a traer cosas? Sí, le iban a traer cama, va a traer... ¿Y no ha llegado nada? No ha llegado. Lo que está hecho. Lo que también le han prometido. Sí, porque no tenemos caso. Intenta brindar información con exagerado optimismo, pero la crisis en la calle, en los barrios, es indisimulable. Elige enfocar sus energías en desacreditar las críticas. Quizás, por la magnitud del problema, los funcionarios, con el gobernador a la cabeza, deberían concentrarse en atender la situación de las personas más humildes de Jujuy. ¡Gracias!